No me pude ya consombrar Hay dos años y la tibieza desmuevo 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 Porque tú me enseñas y a caminar A quitar entre las piernas el camino Y siempre yo hoy vuelvo a comenzar ¡Ciérdame, pastor! ¡Gorda! Nunca la ves Como todos los goles de cerdas extrañar Y dónde todo será De que un día volverás Porque el amor que se va Crece más con la distancia Cada vez te extraño más Como parece que te llenar más En regreso, por favor Ve a darme tu calor No llegas a perder la calma Porque huele el dolor Poco a poco en el corazón ¿Qué pasó, mami? Aguanta un poquito De ese hombre que te ama ¿Me estás oyendo, pichas, oye? Eso me parece porque te... Y ahí te va pa' todo Mira, Luis Ahí te va pa' todo No sé pa' allá que me estás pisando el alma, chiquitín Pobrecito, violada, viejo, a los tíquedos ¡Díquedos! ¡Pues muy bien! Y llename... Te extraño más Y yo no tengo esperanza Que un día volverás Porque el amor es el que se va Padece más Por la distancia Cada vez te extraño más Un padeceré de mi alma Regresa, por favor Que una vez te extraño Que un día volverás De ese hombre Te extraño más No, 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 no No, no, no Perdés la calma No, no, no No, no, no 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 Tengo que estar No, no No, no No, no No, no Y 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